Bueno, vamos a ver y analizar rápidamente los 7 puntos de Volmaro en el partido de anoche. Los primeros 2 puntos llegan mediante un rebote ofensivo, que si los analizamos bien, vamos a ver lo siguiente. Fíjense que mientras se está produciendo el tiro, Volmaro se encuentra bajo el aro y va a atacar el rebote ofensivo desde afuera hacia adentro, y así obtenerlo y anotar sus primeros 2 puntos. Los siguientes 2 puntos van a venir a través de un 1 contra 1 que va a atacar a su defensor a contrapierna. Fíjense, lo ataca contrapierna y termina anotando 2 puntos más, hasta ahí iba 4. Y acá faltando 1 minuto 16, como Denver perdía 78-67, iban a doblar después de mitad de cancha, y el triple de Volmaro llega gracias a un juego de pases, como podemos ver, y termina anotando el triple desde el equipo.